Nunca hasta ahora una película ha sido esperada con tanta impaciencia. La crítica del mundo entero ha sido unánime en sus elogios a... Pasaje a la India. Pasaje a la India es la mejor obra de David Lean desde El Puente sobre el Río Guay y Lores de Arabia. Íntima, graciosa y conmovedora. Un relato maravillosamente provocativo poblado con personajes llenos de vida, todos interpretados hasta alcanzar casi la perfección. Auténtica grandeza cinematográfica, por fin ha llegado algo que permanecerá durante décadas. Brillantemente interpretada, magníficamente fotografiada, vigorosamente escrita y asombrosamente dirigida. Soberbia. Esta película brillantemente interpretada contiene imágenes increíbles, ecos que son ecos visuales. La interpretación es sencillamente espléndida. El mayor elogio es para Judy Davis, que nunca ha estado mejor. La joya más preciosa de esta corona del CIDE es la interpretación de la señora Peggy Ascroft. Pasaje a la India es auténtica grandeza cinematográfica. Es la obra maestra de David Lean. Precedida por todas estas aclamaciones mundiales, la película de David Lean basada en la novela de E. M. Forster, Pasaje a la India.